La Martella del Antonio En mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron de velorio Para mí nueve noches todavía me deben cuatro Cinco noches que me hicieron de velorio Para mí nueve noches todavía me deben cuatro A ver Antonio no llores Eso le pasa a los hombres A ver Antonio no llores Eso le pasa a los hombres A ver Antonio no te pongas a llorar Eso le pasa al que sale a caminar Pobrecita madre mía Con mi muerte lo mucho que sufriste Pobrecita madre mía Con mi muerte lo mucho que sufriste A ver Antonio no muere todavía A ver Antonio muere cuando Dios lo necesite A ver Antonio no muere todavía A ver Antonio muere cuando Dios lo necesite A ver Antonio no llores Eso le pasa a los hombres Eso le pasa a los hombres A ver Antonio no llores Eso le pasa a los hombres A ver Antonio no te pongas a llorar Eso le pasa al que sale a caminar Pobrecito A ver Antonio A mis padres le dijeron Que a ver Antonio lo habían matado en el banco Toda mi familia estaba cerrada de negro Llorando humerto vivo Tienen que vestir blanco Mi familia estaba cerrada de negro Llorando humerto vivo Tienen que vestir blanco A ver Antonio no llores, eso le pasa a los hombres A ver Antonio no llores, eso le pasa a los hombres A ver Antonio no te pongas a llorar, eso le pasa y te sale a caminar Caso lastimoso es el que me ha pasado a mí Para que no le pase a otro yo se los voy a decir Oiga lo que es esto, se acabe entre los dos Me gana la muerte o me la gano yo Oiga lo que es esto, se acabe entre los dos Me gana la muerte o me la gano yo Oiga abuela María, no llores negro que no se ha muerto